Música Hola mercenarios, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí su amigo Mega Mercenario en otro video Donde les mostraría en este video cómo conseguir al dragón elemental Que bueno, muchos de ustedes tal vez lo tienen, algunos no lo tienen, tal vez algunos quieren conseguirlo Bueno, algunos lo han aprendido con hack Pero yo les mostraría cómo conseguirlo de manera legal Bueno, para eso les tiene que aparecer cuando entran ustedes a Dragon City, les tiene que aparecer esto Y bueno, esto consiste en descargar el juego Dragon City a tu celular, ya sea a Apple o Android Y bueno, como ven acá, es una imagen aquí Y bueno, a tu descargarlo te van a dar 10 gemas más el dragón elemental Pero bueno, tal vez dirá, ah, entonces quiero otro dragón elemental, entonces voy a descargar de nuevo No, eso no se puede, solo se puede hacer una vez Si tú ya tienes el descargar de Dragon City, pues ya no podrás obtener el dragón elemental de manera legal Así que eso sería, eh... Para obtener así el dragón elemental, ya que me habían pedido un suscriptor que no sabía Y bueno, aquí está el video, recuerden le dan el click en uno de esos dos Yo no tengo Apple ni Android, así que no puedo jugar esos dos Y bueno, si escribe si me puedes subir videos, ya que por la razón ha sido que había entrado al colegio El lunes de esta semana, el 10, el lunes 10 de marzo abierto al colegio Y me habían dejado muchas tareas y bueno, por el motivo, pues eso no puse hoy videos Pero bueno, eh... Tengo, soy, tratar de hacer todas mis tareas de lunes a viernes para hoy domingo estar libre Y poder así subir videos, estar activo en el canal Y muchísimas gracias por los 3 mil suscriptores, espero poder llegar a los 10 mil suscriptores este año Y bueno, comparen este video para las personas que quieren conseguir ese dragón elemental Yo me despido y que tengan un buen día, mercenarios, adiós Ah, y una cosa, este... También me han instalado el Windows 8 Y como ven acá... Ah, pero no, no pueden ver Bueno, eh... Me han instalado el Windows 8 y por ese motivo han tenido que formatear todo mi computador De lo cual se han eliminado los programas como el Camtage Studio y el Photoshop Porque los dos programas más importadas que yo uso Y bueno, eh... Bueno, el Camtage ya yo lo craqueé Pero el Photoshop se me hace más difícil Espero hacerles un sábado o el domingo para hacer la miniatura de esta imagen Pero bueno, yo me despido de así Adiós y que tengan un buen día, mercenarios, estudien